Quiero decirles lo que siento mas no puedo Pues me ahoga la tristeza en el dolor Ya no aguanto es por demás seguir tratando Si lo que traigo solo lo cura el alcohol Me pasé noches enteras recordando Y tratando de encontrar una razón Del por qué me abandonaste vida mía Si yo te amaba con todo mi corazón Que no soy mas que un borracho Me critican y me tachan donde quiera Si supieran todo lo que estoy pasando Entendieran el por qué de mi embriaguez Que no soy mas que un borracho Pero tengo mis razones pa' embriagarme Y perderme en el vicio por esa ingrata Si yo tomo es pa' olvidar Que me haces falta Que no soy mas que un borracho Me critican y me tachan donde quiera Si supieran todo lo que estoy pasando Si supieran todo lo que estoy pasando Ya no soy mas que un borracho Que no soy mas que un borracho CC por Antarctica Films Argentina